Hola Nico, ¿cómo va? Por fin, otra vez. Por fin, de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. ¿Te mandan saludos los chicos de Pesca y Aventura? Como siempre, Maco, ya no sé cómo invitarte. Ya no sé cómo invitarte. Está trabajando. Bueno, era hora. Bueno, acá estamos, ya habilitados de nuevo hace un mes y medio. Disfrutando de poder salir a pescar y a laburar, que es lo que más nos gusta hacer. Así que vamos a ir hoy a hacer una pesca de altura. Salmón, mero, besugo, chernia. Estamos en una muy buena época de pesca, porque ya es época de sobe. Así que empiezo a entrar pescado en volumen y en tamaño. Las condiciones de clima son muy, muy buenas. El mar va a estar pileta. Así que nada, a pescar. Bueno, el que te quiera contactar, ya sabe, por Facebook, por Facebook, Sirius Pesca, por Instagram, Sirius-Pesca, si no al 223-439-4359 o al 2236-150-450. Bueno, nos vemos en un ratito. 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 Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!